Haber jugado hasta hace poco God of War 2018 ha sido una experiencia brutal, donde se profundiza y tiene mucha más importancia todo lo relacionado con la mitología nórdica, algo que en las últimas películas de Marvel Studios con Thor desperdiciaron mucho. Este juego me ha inspirado a realizar este video y aquí tengo un invitado especial que me va a acompañar para hablar de cada contraparte de los personajes entre los dioses del universo cinematográfico de Marvel y lo que vimos en God of War, él es Alexander del canal Alma Oscura. Un saludo muy grande para todos ustedes amigos, primero que nada tengo que agradecerle a mi pana Armando por invitarme a realizar este video con él, como fans de los cómics y de God of War. Estamos muy emocionados de hacer este video comparando ambos mundos para ver así como cada uno interpretó a su manera la mitología nórdica. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Vamos a empezar con Loki, como sabemos en el MCU se le conoce como el dios del engaño, aquí él es el hijo de Laufey, un gigante de hielo. Loki fue adoptado por Odín convirtiéndose así en el hermanastro de Thor. Entre todas las películas Loki siempre fue un villano anti-R y ahora que encontró su glorioso propósito en la segunda temporada de su serie, se hizo el dios del tiempo controlando las líneas alternas. Mientras tanto en God of War 2018 se descubre al final del juego que Atreus, el hijo de Kratos, es Loki. ¿Y cómo es esto posible? Pues se dijo que su madre es una gigante y estuvo a punto de ponerle ese nombre, pero Kratos se negó. Loki o Atreus, para esta versión es un personaje mucho más heroico y noble, en comparación del Loki que vimos al inicio en la primera película de Thor y en la primera película de los Vengadores. Laufei. En el MCU fue el rey de los gigantes de hielo de Jotunheim y el padre biológico de Loki. Mientras intentaba comenzar una segunda guerra entre Jotunheim y Asgard, Loki se acercó a Laufei, a quien le ofreció una forma de matar a Odin, solo para que Loki termine traicionándolo y matando a a Laufei como resultado. Por otro lado, en God of War, Laufei, también llamada Fei por sus seres queridos, fue una gigante guerrera de Jotunheim, la segunda esposa de Kratos y madre de Atreus, la cual en una ocasión se enfrentó al mismísimo Thor y pudo darle una batalla muy reñida, batalla que se quedaría grabada en fuego en la mente del dios del trueno. Por lo que sí, estos dos personajes vendrían siendo el mismo. Como dato curioso, ella es interpretada por la misma actriz de Karen Page en la serie Daredevil, Deborah Ann Wolfe. Joder, esto sí es cine. Thor. En el universo cinematográfico de Marvel, éste inició siendo alguien arrogante y creído, el cual fue desterrado de Asgard por Odin para que aprendiera a ser más humilde. Físicamente, es una calca de como lo conocimos en los cómics. Si bien en los últimos años Marvel Studios lamentablemente ha hecho a Thor un payaso que solamente sabe hacer chistes malos, pienso y creo que muchos también estamos de acuerdo en que su versión perfecta fue la que vimos en Infinity War, teniendo así un equilibrio entre ser carismático y ser lo suficientemente rudo, de esta manera haciendo honor a como se le conoce, el dios del trueno. En God of War Ragnarok, tenemos un Thor físicamente muy diferente al que estamos acostumbrados, ya que éste es un Thor gordo y pelirrojo, por lo que éste nos puede recordar al Thor que vimos en Endgame. La diferencia es que a pesar de su físico, es un excelente personaje porque se tome en serio por sí mismo. Su personalidad hace que su imagen refleje miedo y respeto. Los únicos que no le temen a éste son Odin y Heimdall, y si, tal vez este Thor se asemeje un poco más a la personalidad que tenía el Thor de Marvel en su primera película, pero en el transcurso del juego nos damos cuenta de que éste es un personaje mucho más profundo de lo que parece, y que además intenta superar su adicción al alcohol por el bien de su familia. Aunque manipulado por Odin, Thor vuelve a caer en la bebida, pero podemos estar tranquilos, ya que luego de muchas interacciones al final de la historia, Thor se redime de sus acciones. Odin En Marvel, Odin es conocido como el padre de todo. Tiene un rol paterno para Thor y Loki siendo su brújula moral. Anthony Hawkins nos dio una interpretación fenomenal del personaje. Mientras tanto, en el juego, Odin es retratado como el antagonista principal de God of War Ragnarok, presentando características similares a la versión del original Loki en Marvel. Aquí Odin es paranoico traicionero y manipulador. Además, está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar el Ragnarok, aunque su mayor obsesión es sin duda la del control y el conocimiento sobre todas las cosas. Obsesión que le hizo aliarse con Loki, incluso sabiendo que él sería el que provocaría el Ragnarok. Frigga o también conocida como Freya. Como sabemos, es la mamá de Thor. Para las películas de Marvel, ella es muy comprensiva y amorosa con Thor y con Loki. Sin embargo, al momento de luchar es una valiente guerrera. Mientras tanto, en los juegos, se nos presenta como una bruja del bosque poderosa y sabia. Una antigua líder Banner y reina de las Valkirias, que termina teniendo motivaciones vengativas con Kratos por haber matado a su hijo Valdur. Además de que ella se ve mucho más joven que Odin físicamente, ya que ella es su ex esposa. Así que, en efecto, a Freya le gustan mayores. Valdur. En God of War de 2018, se presenta como el villano principal del juego. Aquí es presentado como el hijo de Freya y Odin, y hermano de Thor. Este busca a Kratos para obtener ciertas respuestas, y ante la negativa del espartano. Ambos inician una bestial pelea. Más tarde en la historia se da a entender que Valdur estaba buscando a Kratos porque pensaba que era el último gigante de todos los nueve reinos. Pero a su vez, Kratos pensaba que Valdur lo estaba buscando porque era un dios de unas tierras extranjeras. Mientras tanto, en Marvel, se le conoce como Valdur. Todavía no ha sido adaptado en cine, aunque hubo algunos artes conceptuales del actor Daniel Craig para interpretarlo en Doctor Strange 2 como uno de los Illuminati. En los cómics, debido a muchas hazañas heroicas, Valdur siempre fue considerado como el más noble de los dioses de Asgard, y su mejor guerrero después de Thor. A consecuencia de las profecías sobre el Ragnarok, el fin del mundo para los dioses de Asgard, que decía que la muerte de Valdur causaría su inicio, Odin ordenó a su esposa Frigga que hiciera a Valdur invulnerable a toda clase de daño. Magni y Modi. Estos dos personajes siendo los hijos de Thor aún no han sido adaptados al cine. Solamente se conocen sus versiones en los cómics. Magni pertenece a la Tierra 3515. Nació unos 20 años después de que Thor y los otros Asgardianos tomaran el control de la Tierra. En el caso de Modi, este pertenece a la Tierra 1610. Es el hijo de Thor con Hela. Sí, esa misma Hela que vimos en Thor Ragnarok. Lo que pasa que en los cómics, Thor y Hela no son hermanos como lo dijeron en la tercera película. Ya que originalmente en la mitología nórdica, Hela es en realidad la hija de Loki. En el juego del 2018, Magni y Modi son presentados como los villanos secundarios. Siguen a su tío Valdur en busca de Kratos para confrontarlo. Sif. En las películas de Marvel, este personaje se le conoce como una de las guerreras Asgardianas más hábiles y leales. También es la mejor amiga de Thor. Aunque se dio a entender que ella estaba enamorada de él. Aunque este al final no le correspondió. Y físicamente tiene cierta similitud con la mujer marmilla. En God of War Ragnarok, Sif es rubia y además de ser la esposa de Thor, en este universo tiene cierto control sobre algunas Valkirias. Siendo representada más como una líder y una madre y esposa amorosa que se preocupa mucho por su familia y que conoce las intenciones malvadas de Odín. Por lo cual intenta persuadir a su esposo Thor de dejar de servirle. Heimdall. Interpretado por el actor Idris Elba, Heimdall es el guardián y protector del Bifrost. Puente que conecta a los nueve reinos. Este puede ver y oír todo su entorno. Aunque él estaba comprometido a obedecer órdenes de Odín al 100%, Heimdall cometió traición dos veces para ayudar a Thor en la primera y la segunda película por un bien mayor. Mientras tanto, en el juego, sí. En el juego Heimdall es blanco. ¿Qué? Siendo lógicamente su diferencia más notoria. Aunque cabe destacar que en los cómics de Marvel este también era blanco. Pero no dice que jode ese cambio en las películas porque no era un personaje tan conocido. En el juego, este personaje a diferencia de su versión en Marvel, no se toma casi nada en serio, debido al poder de sus ojos que le permite leer las intenciones de las personas. Es el mayor consejero de Odín. Simplemente es el perro faldero de Odín, palabras dichas por Mimir, personaje del que hablaremos más adelante. Por otra parte, este Heimdall también se lleva bastante mal con Thor, siendo altanero y soberbio. Tyr. Este personaje no apareció en las películas de Marvel porque eliminaron su única escena en Thor el mundo oscuro. Este fue enviado por Odín para proteger a Jane Foster, mientras que estaba en Asgard. En los cómics Tyr es hijo de Odín, aunque creció sintiendo celos de Thor, e intentaba siempre ser superior sobre él. Su oportunidad de demostrar su coraje lo tuvo cuando los akardianos pretendieron capturar al lobo Fenrir, para evitar que no provoque el Ragnarok. En el juego, Tyr es el dios de la guerra, Esir. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos, siendo uno de los dioses más venerados y respetados, especialmente por los gigantes. Da nombre al gran templo donde se encuentra la sala para viajar entre mundos. Y luego de toda la historia principal de God of War Ragnarok, podemos encontrarnos con él. Pero su papel más importante sería en el DLC Valhalla, ya que le serviría a Kratos como un guía importante y un desafío a superar. Las Valkirias. Cabe destacar que Valkiria no es un personaje único en sí, sino un grupo de guerreras asgardianas llamadas así, como la fuerza especial de Odín. En los cómics de Marvel, la Valkiria principal y líder de todas ellas es Brunilda. En el MCU, aunque se piensa que le cambiaron su etnia, en realidad podemos ver por unos segundos en Thor Ragnarok a la original Kaer. Esto sucede en el flashback cuando Odín las envió a Hel para evitar que Hela escapara de su prisión. Y como sabemos, ese ataque se convirtió en una masacre. Mientras tanto, en God of War 2018, tenemos ocho Valkirias que tienen un rol de villanas terciarias, las cuales hay que vencer para que su espíritu sea liberado por haber sido corrompidas. Como dato curioso, Sigrum, la reina Valkiria, realmente no es la reina de ellas, sino que dicho por ella misma y confirmado en God of War Ragnarok, la verdadera reina de las Valkirias es Freya. Mimir, en el MCU, aún no ha sido adaptado. Él es un asgardiano tío de Odín, que fue llevado como rehén de paz durante la guerra a Esir Vanir. Por razones desconocidas, los Vanir lo decapitaron y enviaron su cabeza parlante y viva de regreso a Odín. Este lo transformó en un ser de fuego, por lo que Mimir existía principalmente como una cabeza incorporada que habitaba en el Pozo de la Sabiduría de Asgard. Mientras tanto, en God of War, Mimir es considerado el dios de la sabiduría y el conocimiento, conocido popularmente por ser el hombre vivo más inteligente dentro de los Nueve Reinos. Es un ser que sirvió como consejero a Odín hasta que éste lo aprisionó en un árbol durante 109 inviernos. Cuando Kratos y Atreus lo liberan de su prisión, cortando y reanimando su cabeza, Mimir se une a ellos en la aventura y se convierte a la larga en un amigo y hasta un hermano para Kratos. Zeus. Sinceramente Marvel Studios nos dio la peor versión de Zeus vista en cualquier película, siendo alguien afeminado y haciendo chistes estúpidos. Realmente una porquería. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Nada como el Zeus que nos dieron en el Snyder Cut, ese sí era un verdadero dios, pero también ese es otro tema. Mientras tanto, en God of War, Zeus es el antagonista del segundo y tercer juego, revelándose que éste es el verdadero padre de Kratos. Zeus es conocido como el dios más poderoso del Olimpo. Entre el segundo y el tercer juego tiene varios enfrentamientos contra Kratos, y para God of War del 2018, Zeus vuelve a aparecer pero en Helheim como una ilusión que atormenta a Kratos. Surtur. Surtur es el gobernante de Musfelheim, Reino del Fuego, profetizado como el iniciador del apocalipsis sahardiano conocido como el Ragnarok. Odín derrotó exitosamente a Surtur, robándole su fuente de poder, la Llama Eterna. Después de que Odín desapareciera, tras el segundo conflicto contra los elfos oscuros, un Surtur debilitado tenía la intención de finalmente iniciar el Ragnarok. En God of War Ragnarok, Surtur es el primer gigante primordial de fuego y el gobernante de Musfelheim y los gigantes de fuego. Nació en Musfelheim después de que naciera Ymir, el gigante creador de toda la vida. Su aspecto es similar a la de un zombie de roca. Y en esta versión del juego, no se fusiona con su amada Sinmara para crear el Ragnarok, sino que son las espadas del caos de Kratos la que con su fuego primordial logran la transformación de Surtur. Truth. Este personaje en God of War es la hija de Thor y en Marvel todavía no ha sido adaptada en sí. Solo existe en los cómics aunque es otra versión de sí misma, pero se le conoce como Thorun. Eso sí, cabe destacar que Thorun ya fue adaptada pero de forma animada en la película Los próximos Vengadores del año 2008. Y en el MCU, Thor adopta a la hija del villano Gorr, llamada Love. Mientras tanto, en God of War Ragnarok conocemos a la hija biológica de Thor con Sif, por lo que en este universo Truth, siendo la hermana de Magni y Modi, ha heredado los poderes del rayo de su padre. Y su mayor deseo es convertirse en una Valkiria, lo cual la hace trabajar con Loki o Atreus bajo las órdenes de Odín para demostrarle a este que ya está lista para volverse una Valkiria. Los 9 Reinos. Asgard. En las películas de Marvel es un lugar lujoso, arquitectónicamente increíble con estructuras doradas brillantes y llamativas. Un auténtico reino. Mientras que en los juegos se elimina el entorno dorado y llamativo de Marvel, reemplazándolo con una aldea nórdica de aspecto bastante normal. Tampoco hay palacios y todo este reino está hecho de madera y piedra con parches de hierba verde esparcidos, y un muro monolítico que lo protege de los intrusos. Alfheim. Es el hogar de los elfos de la luz, seres asociados con la belleza y la naturaleza. En God of War el reino está compartido por los elfos claros y oscuros, los cuales están en guerra por poseer la luz de este reino. En el MCU se presenta en la cuarta película de Thor como un lugar montañoso donde cae nieve. Jotunheim. El reino de los gigantes, conocido también como Jotunheim, es un lugar de caos y destrucción. En Marvel se presenta como un reino de hielo, mientras que en God of War es visualmente más montañoso y rocoso. Aunque en God of War Ragnarok se revela que la desolación y los cuerpos de los gigantes fueron colocados ahí a propósito para despistar la mirada de Odín. Midgard. Es el mundo de los humanos, conectado a Asgard por el Vicefrost. En God of War Mignar inicialmente está separado de los otros reinos, ya que el puente que une los nueve reinos estaba inundado hasta la llegada de Kratos. Musflheim. Es un reino de fuego y lava, hogar de los gigantes de fuego y fuerzas caóticas. En ambas versiones realmente tienen mucha similitud y no cambian mucho entre sí. Nidavellir. Es el reino de los enanos, maestros, artesanos y forjadores de tesoros legendarios. En Marvel Studios es orbitado por una megaestructura de anillos múltiples. En God of War Ragnarok, Nidavellir es la ciudad capital del reino de los enanos. En ella trabajan y viven la mayoría de ellos. Es el lugar en donde se reúnen con Odín para la construcción de las máquinas de guerra. Niflheim. Un reino de hielo y niebla, asociado con el frío y la muerte. En el MCU pudimos ver este mundo en un flashback cuando las Valkirias fueron a enfrentarse a Ela. En God of War 2018 se muestra como un mundo de niebla donde solo puedes realizar algunos desafíos especiales. Ya para God of War Ragnarok lo representan mucho más parecido a su contraparte de Marvel. Svartalheim. Es el de los elfos oscuros, conocidos por su habilidad en la magia y en la forja. En Marvel Studios pudimos verlo cuando batalló el ejército asgardiano liderado por Bor, el padre de Odín, contra los elfos oscuros liderados por Malekith. En ese momento los elfos oscuros habían sido eliminados a excepción de Malekith y unas cuantas docenas de soldados. En God of War Ragnarok este es el reino principal de los enanos y destaca principalmente por ser el reino de la maquinaria y la minería ya que estos son especialmente buenos en la creación de todo arsenal, siendo además este el reino nativo de Brog y Sindri. Y finalmente Vanaheim, el reino de los dioses Vanir, asociados con la fertilidad, la sabiduría y la capacidad de ver el futuro. Fue visto al inicio de Thor el mundo oscuro en una feroz batalla en la que Thor ayuda a su amigo Hogun, uno de los tres guerreros, para liberarlos de los merodeadores, un grupo invasor a ese reino. Al igual que en la película, este en el juego es un mundo estilo bosque con fauna silvestre y aldeas. La diferencia más clara es que como cosa rara, el reino fue devastado por las fuerzas de Odin, y si bien la fauna y la flora pudieron sobrevivir y adaptarse, el pueblo de los Vanir fue casi totalmente destruido. Ya para terminar, la verdad es que se me hace muy interesante todas estas diferencias y similitudes entre los personajes y los reinos. Espero que les haya gustado este video, y si llegaran a ser una quinta película de Thor, como se viene rumoreando desde hace tiempo, ojalá le den un cierre más digno al personaje profundizando mucho más con todo esto. Y gracias a ti Alex por aceptar esta invitación, les recuerdo que vayan, apoyen y se suscriban a su canal, ya que tiene gran contenido de videos sobre terror e historias sobrenaturales. Ah caray, eso si me interesa eh. Gracias hermano por la invitación, encantado de haber participado en la creación de este video. Un saludo muy grande para toda tu audiencia, y espero que llegues pronto a sus 100k, se me cuidan todos eh, y si quieren pasarse por mi canal, bienvenidos sean, no tengo mucho pero es trabajo honesto. Hasta luego amigos. Y este fue todo el video, recuerda que si te gustó puedes darle un power like, lo compartes y te suscribes si todavía no lo has hecho, eso ayudaría al canal a llegar a más personas. Un gran saludo y lo mejor siempre para ti, nos vemos en la próxima.